Creo que no estáis preparados para el vídeo de hoy, no lo estoy ni yo, la verdad que estoy bastante nervioso porque en el vídeo de hoy voy a traer un vídeo absolutamente bestial. Te voy a explicar cómo vamos a poder jugar desde nuestro móvil a GTA V, pero no solo la primera misión, vamos a poder jugar el juego completo incluido el modo online. De verdad que este vídeo creo que va a ser un vídeo bestial, así que por favor agradecería un montonazo que dejaras un like en este vídeo, te suscribirás si no lo estás y sobre todo lo que más me ayuda a mí que compartas el vídeo con más gente que creas que le puede servir. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a recalcar una cosa a principio de vídeo y esto lo recalco por YouTube, porque seguramente que YouTube intentó tirarme este vídeo, pero este vídeo es 100% legal y 100% oficial del propio Xbox. Vamos a poder jugar de forma oficial a GTA V dentro de nuestro dispositivo móvil, pero para poder hacerlo vamos a necesitar de varias cosas. La primera de ellas que es imprescindible es tener una suscripción a Xbox Game Pass, pero si tienes una suscripción para Xbox Game Pass vas a poder jugar sin ningún tipo de problema. Vamos a pasar al ordenador y te voy a explicar todo lo necesario para poder jugar a GTA V dentro de nuestro dispositivo móvil y lo mejor de todo, solamente nos va a ocupar 60 megas. Una vez que estamos en el ordenador voy a explicarte todo esto del Game Pass, como te he dicho lo que vamos a utilizar hoy es una forma oficial del propio Microsoft, o sea del propio Xbox. Primero vamos a tener que disponer de una suscripción a Game Pass y te lo voy a explicar bajando un poquito más la pantalla donde aquí vamos a tener los planes que tenemos. Tenemos el plan PC o el plan Ultimate. No sé si con el plan PC funciona porque yo dispongo del Ultimate, así que sé que con el Ultimate funciona sí o sí. Ahora puedes probar con este y si no te funciona te puedes cambiar al plan Ultimate. Ahora si te funciona con el plan PC, pues genial, ese pequeño dinero que te ahorra. Aunque yo te recomiendo que si vas a coger el Ultimate pinches en ambas opciones y lo cojas desde aquí. Bueno, los primeros 14 días te van a salir a 1€, está bastante bien. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra cuenta de Game Pass ya podríamos hacer todo lo necesario. Ya que te voy a enseñar esta página del propio Microsoft que nos va a estar diciendo que vamos a poder jugar en dispositivos móviles y tabletas. ¿Por qué? Bueno, pues porque Xbox Game Pass tiene una aplicación para móvil, una aplicación para dispositivos Android y para iOS va a ser una web. De todas formas tendríamos aquí las dos opciones, ¿vale? El Game Pass para Android y el Game Pass para dispositivos Apple. ¿Qué requisitos necesitas para poder jugar esto en el móvil? Pues simplemente que tu dispositivo, en esta ocasión Android en iOS, no sé qué requisitos tiene porque yo no tengo ningún Apple, pero en Android vamos a necesitar un Android 6.0 o superior. Luego el espacio que tengas disponible en el móvil te va a dar igual porque solamente te va a ocupar 60 MB. Ahora, cuanta más RAM tenga tu móvil, mucho más rápido te va a funcionar. Yo ahora mismo lo tengo instalado ya en mi móvil, pero te voy a explicar que para poder jugar a GTA V dentro de nuestro dispositivo móvil sin necesidad de que el juego ocupe 90 GB, que es lo que ocupa casi en la Xbox, solamente nos va a ocupar 60 MB, es imprescindible disponer de un mando. Vas a tener que conectar un mando a tu móvil. Si tienes Xbox no vas a tener problemas. Ahora, si no tienes Xbox, pero si tienes Game Pass, vas a tener que comprarte algún mando o a lo mejor utilizar otro móvil como controlador. Yo, por ejemplo, antes utilizaba este mando de aquí, que viene con este USB, que es el Bluetooth, que tienes que conectar al móvil para poder jugar con el mando. La verdad es que, bueno, yo no estoy haciendo ni promoción ni voy a ganar dinero con esto, pero quiero recomendártelo porque la verdad que es bastante bueno. Te voy a dejar el enlace de este mando en la descripción porque la verdad que estoy muy contento con él. Ahora, eso sí, para poderlo conectar al móvil vas a necesitar tener un OTG. ¿Qué es un OTG? Bueno, pues va a ser un adaptador para poder poner un USB dentro del móvil. Un OTG te puede salir por 3 euros, 3 euros y pico, no mucho más. Pero si eres un usuario de Xbox, lo vas a tener muy fácil. Simplemente activa el Bluetooth dentro de tu dispositivo móvil y una vez que tengas activado el Bluetooth, enciende el mando de la Xbox. Una vez que enciendas el mando de la Xbox, en el botoncito que tenemos aquí, que es para detectar algún dispositivo y conectarlo, lo vamos a dejar apretado 4 segundos y en el dispositivo móvil te va a salir dentro del Bluetooth. Una vez que lo vincules, que va a ser muy sencillo, ya vas a poder utilizar tu mando de la Xbox en tu dispositivo móvil. Esto es un pequeño truco que te suelto por si no lo sabías. En caso de que ya tengas un mando de estos, no vas a tener que comprarte ningún mando a mayores, lo vas a poder conectar. Lo que voy a hacer ahora mismo es pasar al dispositivo móvil, porque vamos a acceder a la aplicación de Xbox Game Pass y vamos a jugar al GTA V para que veas que vamos a poder jugar al online, vamos a poder hacer el modo historia completo, vamos a poder realizar todo. Una vez que estamos en el dispositivo móvil, yo he ido al Play Store y he descargado la aplicación de Game Pass. ¿Qué vamos a hacer? En esta ocasión yo voy a abrir la aplicación porque ya la tengo descargada y creo que veáis que ya es como un inicio de Xbox. Al principio vas a tener que iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft, la que tienes vinculada a tu Game Pass. En esta ocasión voy a pinchar ya eres miembro, iniciar sesión, iniciaremos sesión con nuestra cuenta de Microsoft y una vez que iniciamos sesión simplemente vamos a esperar a que cargue. Y una vez que nos cargue, quiero que veáis que ya me detecta el perfil que tengo puesto yo en la Xbox, que es Dalocité. Vamos a pinchar en Vamos y solamente vamos a esperar a que cargue un poquito. Vamos a pinchar en la X y ya tendríamos aquí todo el menú como si fuera la propia Xbox, pero dentro del móvil. Ahora bien, voy a abrir el Bluetooth y quiero que veáis que, como te he dicho antes, yo voy a encender de nuevo el mando Xbox Gearless Controller. Yo voy a pinchar aquí para poder conectar el mando. Como te he dicho, vamos a dejar apretado el botón para vincular y ahora mismo seleccionaremos el Bluetooth. Quiero que veáis que, bueno, va a tardar un ratito, pero ya tendríamos enlazado nuestro mando. Y como veréis, ya tenemos conectado el mando. Ahora voy a mover el mando para que veáis que, de verdad, sí que nos está detectando el dispositivo móvil. Quiero que veáis que cada vez que hago así, bueno, pues el móvil reacciona. Una vez que tenemos ya el mando conectado, solamente nos quedaría buscar dentro del Game Pass el GTA V. Para ello tendríamos una lupita de buscar donde podríamos poner GTA V, GTA V, recuerda ponerlo con la V, pincharemos en el GTA V. Y creo que veáis que ya tendríamos dos opciones. Una que es instalar en el móvil, pero nos va a ocupar muchísimo espacio. O la otra es jugar directamente en la nube. Si tienes una buena conexión no vas a tener ningún problema. Voy a pinchar en jugar y vamos a ver qué ocurre. Muy bien, pinchamos en jugar. Vamos a esperar a ver si termina de cargar. Voy a subir un poco el volumen para que lo escuchéis desde el micro. Vais a escuchar como un inicio de Xbox totalmente normal. Solamente tenemos que esperar, bueno, pues a que nos conecte para poder jugar en la nube. Y bueno, pues todo lo que vayamos a jugar se nos va a guardar dentro de nuestra cuenta de Microsoft. Quiero que veáis que ya va a iniciar. Vamos a esperar un poquito. Y como veréis ya tenemos el inicio normal de la Xbox. Voy a bajar un poquito el volumen para no estorbar con el micro. Y bueno, pues como veréis ya tenemos el inicio del GTA V normal y corriente. Como si estuviéramos jugando desde la Xbox. Porque prácticamente estamos jugando desde la Xbox. Pero en vez de verlo en la televisión prácticamente lo estamos haciendo todo desde el móvil. Quiero que veáis que ya no es que estemos iniciando la primera misión. Yo en esta ocasión voy a bajar el volumen. Y vamos a ir a los ajustes. Me voy a acercar un poquito porque si no, no veo bien. Vamos a ir al apartado de partida. El prólogo ya le tengo entero al 100%. Pero es que ahora nosotros podríamos ir al modo online. Pincharemos en elegir personaje. Yo no estoy muy seguro si tengo creado uno. Creo que sí. Y bueno, pues para que veáis que al modo online nos va a conectar sin ningún problema. Bueno, pues sí, tengo dos perfiles por aquí. Así que voy a seleccionar uno de ellos. Y una vez que tenemos seleccionado el personaje. Como veréis abajo pone uniéndose a GTA Online. Vamos a esperar un poquito para que veáis que funciona perfectamente. Me voy a poner así para que podáis ver cuando me mueva con la cámara. Para que se mueva en el móvil. Para que veáis que realmente esto funciona. Y que no tiene ningún tipo de lag. Por lo menos a mí no me da ningún tipo de lag con el controlador de la Xbox. Bueno, pues ya estamos iniciando el modo online. Vamos a mover el controller para que veáis que no tiene ningún tipo de lag. Vamos a hacer así como una especie de vueltas para que se vuelva un poco loco. Voy a ver si puedo coger el coche porque con una mano es difícil. ¿Cómo era coger el coche? Hace mucho que no juego yo al GTA. Ahí, ahí, ahí sí, ahí sí. Bueno, nos montamos en el coche. Vamos a ver si podemos acelerar. Bueno, acelerar marcha atrás. Pero bueno, para que veáis que se puede controlar súper, súper bien. De verdad, espero que este vídeo te haya encantado. A mí me ha gustado mucho grabarle y creo que es un vídeo brutal. Recuerda que si no tienes Xbox vas a tener que ponerte con la suscripción del Game Pass. Y si no tienes mando de Xbox, un Game Controller que les hay bastante económicos y bastante bueno. Por ejemplo, este no tiene diferencia con este. Pesan lo mismo. La verdad que los controles funcionan estupendamente y estoy muy contento con este, la verdad. Así que bueno, vas a tener los enlaces en la descripción. Recuerda que si este vídeo te ha gustado, deja un pedazo de like, suscríbete si no lo estás y comparte el vídeo. Pronto nos veremos en más contenido de este estilo. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Bienvenidos al canal de Dalos, no te olvides de suscribirte. Bienvenidos al canal de Dalos, aquí aprendes las cosas como una máquina. Mientras de volar.